Un amor, un amor vivir, llorando, y me decían Las palabras de Dios, llorando por ti, es por un amor, un amor, un amor Vivir, llorando, llorando, llorando por ti, es por un amor Vivir, llorando por ti, es por un amor Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré ya de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré ya de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado Yo quisiera para atender a un amor y saber que me querías Las palabras de Dios, llorando por ti, es por un amor Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré ya de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré ya de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado Ay, la 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 ¡Suscríbete al canal!